Besar tus ojos oscuros Dejar atrás las heridas Dormir, dormir pegado a tu pecho Esto es vida Cerrar mi mano en tu mano Y beber tu dulce salida Meter mi cuerpo Meter mi cuerpo en tu cuerpo Esto es vida Vamos a ser nuestra casa En el cielo de la sierra Cultivar amor en rama Y plantar estrellas Deber amor cada noche Comer amor cada día Amor cada día Esto es vida Esto es vida Esto es vida Quiemar el tiempo pasado Dejarlo todo en la huida Estar desnudos de todos Esto es vida Esto es vida Y vamos a ser nuestra casa En el cielo de una selva Cultivar amor en rama Y vamos a los novios Los novios La, 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 la Pues yo les deseo Todo lo mejor del mundo De que hayan cumplido Sus 50 años de casado Y espero que esa misma vida Esa misma tranquilidad Perdure para siempre La, 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 la La, 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 la En esta tierra solteca Dios me concedió la vida En esta tierra solteca Dios me concedió la vida San Miguel me hace luchar Por mi tierra tan querida San Miguel me hace luchar Por mi tierra tan querida Es que la, 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 la Y en esta tierra solteca Por mi tierra solteca Puta por mi tierra solteca Concedió la vida De son hasta pino te va, ya se escucha la chilena De son hasta pino te va, ya se escucha la chilena Y mi corazón se alegra, cuando pienso a ti morena Y mi corazón se alegra, cuando pienso a ti morena Y mi corazón se alegra, cuando pienso a ti más Voy a dar la despedida, antes de que yo me muera Voy a dar la despedida, antes de que yo me muera Me pedirá que te vea, pero no que yo te quiera Me pedirá que te vea, pero no que yo te quiera